Se incendió uno de los edificios más antiguos en Copenhague, en Dinamarca. Se trata de una estructura que estuvo construida entre 1619 y 1623, que sufrió daños graves estructurales, excepto por las obras de arte que pudieron ser rescatadas. El daño fue de tal magnitud que la histórica aguja de la torre se derrumbó, pero por suerte no hubo que lamentar heridos. Hasta el momento no se pudo determinar la causa que inició el fuego.